Brandon Peniche fue regañado en Venga la Alegría debido a que demostró desconocer las reglas de una de las dinámicas más famosas del programa, y fue exhibido luego de que no pudiera responder correctamente una pregunta de cultura general. Desde su llegada al matutino de TV Azteca, Brandon Peniche ha estado en el hoyo del huracán, pues pese a su experiencia como conductor y a su indiscutible atractivo físico, no ha logrado conquistar a los televidentes. Aunque es evidente que se esfuerza por encajar con el elenco de Venga la Alegría, la audiencia del programa se ha valido de las redes sociales para pedir la salida de Brandon Peniche, pues aseguran que su desempeño deja mucho que desear. Este martes, el presentador volvió a causar descontento entre el público luego de que participara en el segmento ultimátum, ya que la jefa Jessy perdió la paciencia al percatarse de que desconocía las reglas del juego y tuvo que explicarlas en más de una ocasión. Pese a que se mantuvo en el juego más que Vanessa Claudio, Tania Rincón y Sergio Sepúlveda, Brandon fue eliminado de la sección luego de que la jefa hiciera una sencilla pregunta. ¿En qué batalla perdió Napoleón su imperio? La expresión de desconcierto de Brandon Peniche fue inmediatamente percibida por sus compañeros, quienes en tono de burla mencionaron, ¿Quién es Napoleón? ¿Qué es un imperio? ¿Y qué es batalla? Sumamente incómodo por los comentarios de los presentadores, Brandon dijo una respuesta poco audible y casi en coro, sus compañeros y la jefa señalaron que la respuesta correcta era Waterloo. Brandon Peniche hizo una expresión de fastidio y dijo, igualitas que las de 102 Dálmatas, Patricio Borghetti lo corrigió asegurando que se refería a la película 101 Dálmatas, por lo que el presentador se despidió de la sección sumamente avergonzado. A continuación te presentamos la sección completa para que no te la pierdas. Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba Peniche Brandon, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com